El gobernador de Santander extiende la invitación a los jóvenes del departamento para que definan su situación militar, acercándose a los batallones de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en donde podrán acceder a diferentes beneficios. Nosotros queremos invitar a todos los jóvenes de Santander, de nuestro país, para que hagan parte de los procesos de incorporación de nuestro Ejército Nacional. Hay que servirle a este país, a nuestra patria, y qué mejor hacerlo de una de las mejores instituciones, como es nuestro Ejército Nacional. Por eso queremos decirle a todos los jóvenes que se animen, que están abiertas las inscripciones, y que es muy fácil pertenecer a nuestro Ejército Nacional. Hay que servir con amor y con cariño por esta patria colombiana, que tanto anhela tener a nuestros jóvenes en estas filas y en esta gran institución. Para los jóvenes interesados en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, se pueden acercar al distrito número 34, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo.